Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sport Boys vs Piratas Fútbol Club sigue el duelo por la fecha 11 del torno a clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo desde las 11 de la mañana en el estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos La transmisión estará a cargo de Gol Perú La misilera asume un nuevo desafío en busca de su salvación con la obligación de ganar y a la espera de una caída de San Martín que recibe Alianza Lima Para dejar la zona de descenso sigue el minuto a minuto estadísticas y goles del enfrentamiento en nuestro Instagram el diablo de deportes El cuadro chalaco quiere volver a celebrar una victoria tras perder por goleada ante Real Garcilaso y empatar sin goles contra Universitario en sus dos últimas presentaciones Lo dirigido por Marcelo Vivas pretende dar otro paso hacia la permanencia ante Piratas Fútbol Club que está más comprometido como cólera absoluto del acumulado de la temporada y parece condenado a la baja, también afectado por problemas de pago Sport Boys marcha penúltimo en la tabla que definirá a los dos equipos que dejarán la Liga 1 con 25 puntos a solo uno de San Martín mientras que el conjunto norteño comandado por Carlos Cortijo es último de la clasificación general Piratas Fútbol Club registra 7 unidades en el clausura, 8 menos que el elenco rosado Diferencia que refleja las intenciones de ambos por conservar la categoría En el último torneo del año, los porteños escaparán de la zona de descenso si se imponen a domicilio y San Martín no derrota alianza Lima en la jornada Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y cuídense Chao, hasta luego